Hola, bienvenidos a mi canal, soy BenisMC y en el vídeo de hoy vamos a reaccionar al capítulo número 49 de Floricienta, creo, ya estamos a un capítulo del capítulo 50 de esta sección que se llama Reviviendo Floricienta, donde vamos a ver todos los capítulos de la primera temporada, o, u, i, e, a. Así que con Miquel y sin mi botella de agua, comencemos con esto. Quiero decirles que estoy cansadísima, primero que nada, empecé a cursar hace 2-3 semanas, ya se habrán dado cuenta por la cantidad de vídeos que subo, ¿no? Y no tengo tiempo ni para respirar, grabé un vídeo en la semana y no lo terminé de editar, es el vídeo que salió antes que este vídeo, si es que logré subirlo antes. Y, bueno, nada, voy a tener que organizarme mejor para tener un poco más de tiempo. Estoy re cansada, pero dije, no, hoy vamos a grabar Reviviendo Floricienta, no lo voy a seguir postergando. Así que, en fin, sin más, ¿vamos a ver la encuesta de la semana? La verdad que recién la acabo de hacer, así que me sorprende que tenga algún voto, pensé que no iba a tener ninguno, así que, nada, en fin. La cuestión es, ¿creen que Fede se animará a besar a Flor al final? Si no entienden por qué estoy diciendo esto es porque en el capítulo anterior, Fede dijo que la forma de darse cuenta de si Flor era la mujer enmascarada que besó aquel día tan hermoso en el galpón, era besándola y así se daría cuenta de qué es ella. Así que, las respuestas son, sí, Fede, yo sé que tú puedes. Todos sabemos que no. Se me hace que alguien los va a interrumpir. Si llega a pasar, si llega a pasar comentaré, oh yeah, en el video, arre, jajaja. Ahora, ¿están entendiendo la pregunta de la semana, la encuesta de la semana? Si no vieron el capítulo anterior, por favor vayan a verlo porque ya se comieron un re-spoiler y se van a seguir comiendo más spoilers. Así que, en fin, el capítulo anterior terminó en que Fede fue decidido a... ¡Vamos a besar a Flor! Sí, y Flor estaba con cara de... Lo único que no sé es cómo sabía que Flor estaba en la habitación de la delfina. Lo sabe Dios, arre. Pero bueno, en fin, vamos a ver qué onda. ¿Estás bien? Sí, usted también está re-bien. ¿Qué? Que... Digo que... Nada, que menos mal que entró porque me estaba por caer y a lo mejor me rompía la cabeza contra la cama. ¿Estás buscándole a su novia? No, te buscamos. ¿Para? ¿Para...? 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 ¿Qué haces con los zapatos de delfina? No... No... Nada, 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 nada. Nada más que me las puse porque con un segundito me tropecé y justo me cayó el pie adentro del zapato. ¿Qué hacen ustedes acá? Nada, estaba limpiando porque hoy me toca limpieza y entonces sorteamos con Greta, quien le tocaba el cuarto este y gané yo. Así que, este... Que... Bueno, Freezer, quédese tranquilo que esto va a quedar más limpito que placa de cementerio. Gracias. Permiso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que entrar, Malala? Ya empezamos mal, ya empezamos... Que no se te ocurra hacer sufrir a mi delfinita. ¿Está claro? Alguien está en problemas. Alguien está en problemas. Alguien está en problemas. ¿Por qué ponen esa música tan terrorífica solo porque está haciendo que un pollo se queme? Pareciera que fuera a matar a Florencia, pero no. Va a ser que su pollo se quemara. Ay, mujer, mujer, mujer. ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le gustan los pollos? ¿Qué? Los pollos. Porque a mí me gusta comerlos. Pero mirarlos, la verdad, me da un poquito de impresión. Pero están como muertitos. Hay despatarraditos. ¿Por qué no te vas a fijar si llueve, Amalia? ¿Si llueve? ¿Cómo no? ¿Sabes qué? ¿Qué? Hay como unas nubecitas negritas. Pero me parece que de un chaparrón no pasan. ¿Por qué no te fijas si llevo correspondencia para mí? ¿Y si hay, qué hago? ¿La dejo en el buzón? ¿Se la traigo a usted? ¿Se la traigo a usted? ¿La dejo en el buzón? ¡Cometela! ¿Me coma qué? ¿La correspondencia? ¿Esto que me dejo acá? ¿Esto que me dejo acá? ¿La correspondencia? Me voy a matar, loco. Pero si era una fija, llegó último. Ya sé que los burros son así, a ver, ya sé. ¿Lo qué querés? Puse mucha guita. ¿De qué me disfrazo? A la vez, ¿de qué? ¿Qué le hiciste a la velita que anoche estaba tan, pero tan bajoneada? Contame todo ese tema. Voy a decir algo que nada que ver. Porque creo que me olvidé de decir por qué estoy acá. Bueno, si no, ¿saben qué es este lugar? Es mi habitación, no. Bueno, no es mi habitación, es donde duermo. Pero a lo que voy es... Bueno, ¿dónde dormís? Ah, no, lo que pasa es que es una larga historia. Básicamente, digamos que es mi habitación, pero... Digamos que es donde duermo. Antes grababa los videos acá y estoy re cansada. Y la silla donde grabo es re incómoda. Así que dije, no, mejor estoy acá sentada en la cama. Y puedo grabar, porque si no... La historieta lo armaste vos, ¿no? Obvio, estaba todo perfectamente calculado. ¿Me extrañas? Y aparte de lindo, sos tan inteligente. Sí, lástima que sea nada más que un chofer. Mi chofer. ¿Qué es lo que hacen acá? ¿Cuántas veces te dije a vos, chiquito, que no te acerques a mi hija? Y vos, querida, no tenés vergüenza. Estás recién comprometida. Es que Pedro me estaba dando una noticia divina. ¿Vos sabés que él va a hacer que muy pronto la Belita se vaya de esta casa para siempre? Y encima le va a echar la culpa a los mocosos sesos. Está bien. Ay, ¿no te parece que se merece un premio? ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡No! 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 ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les despido? Bueno, 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 bueno. ¿Están bien? ¿Les pasa algo? ¡No! ¡Ah! ¡Qué pena! Me interrumpiste porque estábamos haciendo un ejercicio de relajación que es muy bueno para mantener el equilibrio. ¿No es cierto? Sí, sí, igual yo ya estoy bien relajado, así que me voy gracias, ¿eh? Sí, muy bueno. Vas a manejar ahora de maravilla. Sí, sí. El volante lo vas a agarrar de otra manera. Pásame. Sí. Pero, discúlpame, yo no me quiero meter, pero ¿no serán un poco fuertes para vos esos ejercicios? ¿Qué me querés decir? ¿Eh? ¿Que estoy mayor para esto? No, Malala, no. Lo que digo es que me da miedo que hagas... Me da miedo que te pase algo. No. A mí me dan miedo muchas cosas. Y yo ya no sé más de qué disfrazarme. Permiso. Ay, pobre mami, está tan obsesiva con esos ejercicios de meditación que lo agarró el chofer no hizo hacer ejercicio. ¿Qué me querías decir? Eh, no, te quería preguntar si no... ¿A vos te parece bien que Florencia cocine para nosotros? Ay, después de los fideos riquísimos que comimos anoche, por favor, Federico. Bueno, 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 Delfi, pero todos nos merecemos una segunda oportunidad. Sí, claro. La verdad no sé ni para qué me preguntas. A mí no me van a volver locas ni las brujas, ni los bardos en los que me meto yo, ni los bardos en los que me meten ustedes. ¿Sabés quién me va a volver locas a mí? Mi freezer. Ay, para tanto es. Sí, para tanto es, para tanto. Cuando tiene fiebre me dice que me ama. Cuando no tiene fiebre que no me ama. Cuando tiene fiebre me quiere partir la boca. Cuando no tiene fiebre me quiere cerrar la boca con cemento. No puede ser así. Ay, entonces hay que tenerlo con fiebre todo el día, ¿eh? O si no podemos probar con secante los zapatos. Dicen que bueno, yo viví una pelita. Urgente, urgente. Tenemos que resolver problemas gravísimos. Pichonos no podés seguir comiendo galletotas y sanguichotes. Ah, me parece una murriecita de conforme. Señorita, usted se calla que de la comida se ocupa mamá. Ay, Gretita, anda mirándote las manos así te acordás de cómo eran. Ah, ¿qué hay que ver manos con comida? Que cuando termines de comer mi pollito no te va a alcanzar la boca para chuparte esos deditos y te vas a olvidar de cómo eran los huesitos. ¿Dedo chupado de pollo estaba ahí adentro? ¡No, no, 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 no! Ay, no, 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 no. ¿Qué pasa? No, no, no. Así estás. ¡Ah, nunca pensás que de mi boca botarían estas palabras! ¡Antoine, volvéa, por favor! Estoy harta de cuidar todos los frentes. Cuando cobro el dinero... Yo digo, ¿nadie sintió olor a quemado? Dios mío. ...de Charlie, me voy por un año al cuerno y que se maten todos. ¡Hola! Soy yo, mi tronjita. ¡Hola, Charlie! Mi vida, ¿cómo estás? Mi amor, ¿cuándo vas a tener el dinero para adelantarme de mi ganancia? Justamente de eso te quería hablar. ¿Por qué no nos encontramos y lo charlamos personalmente? Sí, mi amor, me va a encantar. Lo único que me gustaría verte cuando nos encontramos con los billetitos en la mano. O con un cheque, ¿viste? Porque no me gusta estar con tanto efectivo encima. ¿Puedes adelantar un poquito el número de lo que voy a cobrar? Estaba seguro que vos serás de acá, ¿sí? Mirá que hace cosas locas esta Florencia. ¿Por qué serás tan sagrado vos? ¿Qué es lo que tendrás de especial? Acá la única especial es esa loca linda que me trastornó la vida desde que llego a esta casa. ¿Vos sabés que no me la puedo sacar de la cabeza ni siquiera cuando estoy enfermo y volando de fiebre? A ver si sos tan mágico. ¿Por qué no la haces aparecer? Y yo te juro que le digo que la amo y que me quedo con ella para siempre. Bueno, pero lo que yo no entiendo es que una vez que se montan las claras que son mágicas, no me da nada. ¿Y así será? Miren este detalle. Una vez que se montan las claras que son mágicas, no me da nada. Y así será. ¿Vieron que el cierre y la remera hacen como un corazón? ¿Por qué decía eso? ¿Será propósito o será una pura coincidencia? Le voy a estar pidiendo que lo ayude con la guacha de la novia. Espero que mi arbolito no se pase de bando. Florcita, mi amor, ¿por qué no dejas que tu arbolito y el freezer arreglen sus cositas tranquilos? Y nosotros aprovechamos ahora y nos ocupamos de las nuestras. ¿Sí? Tenés razón. Vamos, vamos, vamos para que vayas. Vamos, vea. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Yo estoy hablándolo en árbol, me estoy volviendo completamente loco. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Yo estoy hablándolo en árbol, me estoy volviendo completamente loco. Hola, Charly. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Yo muy bien. ¿Vos? ¿Qué dice? Bien, bien, bien. ¿Qué dice la frutillita más carnosa del cajón? Para un cachito con la huerta, mi vida, y contame, a ver, ¿cuánto dinero gané con la plata que invertí? Bueno, te tengo que decir que el negocio fracasó. ¿Cómo que fracasó? Sí, fracasó porque cayó la bolsa del Japón y cuando a los pongas se les caen las bolsas, la ligamos todos. Ay, mirá, qué malo. Eso quiere decir que toda la fortuna que yo puse la acabo de perder en un instante. No, pero no te pongas así. No me pongo, ¿cómo me pongo? Bueno, como fortunas, y para vos son unas monedas nada más. ¿Monedas? Sí, para las mucamas, porque son monedas que invirtieron mis mucamas. Y ahora yo tengo que devolverle eso a la servidumbre. Bueno, 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 hay una forma de recuperar esa plata. ¿Cuál es la forma, querido? Y poniendo un par de billetes más. ¿Más plata? Decime, Manela, ¿vos te estás juntando con grasa para protegerte del frío? Yo digo una cosa, ¿por qué te metes mucosa maleducada en el medio, estúpida? Eso, eso, eso. ¿Por qué no te vas a lavar la lengua con lavandina antes de faltarle al respeto a tu madre? ¿Por qué no te callas? Porque debes ser tan chanta como tu primo vos. ¿Eso? ¿Tu primo? ¿No? ¿Vos de dónde conoces al primo de Charlie? No, 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 está confundida, sabe que está un poco nerviosa tu hija, pero no importa, dejala. Nena, acordate que cuando pasen los años me vas a querer tanto como a tu papá. Acordate de eso. Vamos, Manela, por favor. Grasa, grasa. En serio, Titi, por favor, me tenés que ayudar a confiar en mí, que sepa que yo puedo cocinar. ¿Pero qué vos cocinar? Si no sabés distinguir una papa de un caracú. Uy, bueno, Titi, pero para eso está... Qué linda te queda el ruyosa, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio? Y vos que es a la mera que estás conmigo, ¿eh? A mí no me hagas el verso, eso se lo vas a hacer a otra. Por favor, Titinísima, por favor, te lo pido, en serio, me tenés que hacer este favor, de verdad. Si vos no te cuesta nada, es uno manjar es riquísimo. No, hombre, eso no puede. Por favor, Titi. ¿Me oís, Florcita? ¿Yo qué tengo? Tengo mi casa, tengo mi peluquería y si vengo acá voy a estar todo el día encerrada acá adentro. ¿Qué hago con mi vida? No, eso es hasta que vuelva antes. Ah, Titi, yo te quiero mucho, ¿sabías? Ay, señor, por favor. ¿Por qué me tengo que comer esta galletita con esta nena? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces si a vos te encanta? ¿Te encanta que todos estemos pidiendo cosas? Obviamente que ahora el mérito me lo voy a llevar yo porque nadie se tiene que enterar. ¡Grema! 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 ¿Qué hace acá, señorita Alfina? ¿Qué? No entre. ¿Por qué no? Porque se le va a llenar el pelo de humo porque alguien subió al fuego de las pollas y hace un olor, un calor, todo terrible. Ay, no, pero... Váyase, se le va a arruinar todo el pelo. Dicen que es irreparable. ¡No! ¡No! ¡Amalia, malia, malia! ¿A dónde vas? Ah, se va a llevar la ropa. No, ¿no te enteraste lo que pasó? ¿Qué? 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 Parece, me dijo Greta, que hay unos pelusones así tremendos sobre el pasto. ¿Ah, sí? Sí, los tenés que ir a limpiar. ¿El pasto? ¿Los pelusones? ¿Podés creerlo? Yo también me enteré hace poco. ¿Pero qué cosa? Bueno, anda a limpiarlo, da limpiarlo. No, 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 no. Déjame, déjame que la ropa la limpie. Greta se va a enojar con vos terriblemente. Anda, 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 en serio. Me parece que va a ser lo mejor, lo más recomendable. ¿Sabes qué me parece? ¿Qué? Que te va a costar mucho conservar este secretito nuestro. Y te quedate tranquila, es pan comido. Por favor. ¡Lo hicieron, ya! Greta. Salgan de mi camino. No, 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 no. Pará, pará, pará. ¿Qué vas? Eh, eh, vamos por allá. Vamos por allá porque la comida es mi tarea y la cocina es mi lugar. Perdón, Freude, pero mi lugar está la cocina. No, ahora es mi lugar. Pero basta de cachotas y déjame pasar. No, 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 Greta, por favor, vení, vení. Tengo un problema muy personal que te lo voy a contar en privado. Vení, para. Habla de una vez, ¿por qué tanta misteria? Porque ya te voy a decir, eh, ¿qué pasó? Habla bajito, habla bajito. Sí, pero yo... Es terrible lo que pasó. Yo soy todo ovejón. Habla. Descubrí... Descubrí un libro secreto. ¿Qué pasa? Un libro secreto que parece que vale millones. Vení por acá, por acá. Pero habla bajito porque lo están buscando. ¿Qué pasa? Estamos buscando muchos países, está ahí. Uno azul. ¿Qué tengo que hablar? Jalo. Mirálo, mirálo, mirálo. ¿Cuál es? Uno azul, allá abajo. Yo voy a hacer pichí y vengo, eh. ¿Qué pasa? ¿Por qué cerrar con llave a mí? No, Greta, no te cerré. Lo que pasa es que se me trabó la puerta. Lo voy a buscar a Pedro para ver que... para que me ayude a sacarte, ¿está bien? Es por una buena causa, lo juro. Seguirlo más, panchota. Y me dejaba encerrada en su cubículo. A ver, temporalmente es imposible que haya cocinado tantas cosas porque... Cada cosa, individualmente, tarda como 40 minutos, una hora, hasta dos horas diría. Y por la intensidad de la luz pareciera que no haya pasado ni cinco minutos, pero bueno, arre sospechoso eso, sospechoso. Pero bueno, ya se va a saber el secreto. No, también se va a saber. No, ya se va a saber el secreto. ya, misma, ahora, misma, ya. ¿Qué, una explicación? ¡Sí! Chad, te la doy. Te quería preparar una sorpresa, Greta. ¿Qué sorpresa? Esta, mira. Ya lo que he preparado para vosotros. ¡Caiga muerta y vuelva a resucitar viva! ¿Vas a preparar todas estas manjadas? Sí, con mis manitas de princesa. ¡Dimbe, vengo, disfrútalo! ¡Ah, che, que todavía no me trajeron aulas, no puedo volver a usar! ¡Ay, señorita Lucrecia, qué suerte que la encontré! ¿Qué hiciste ahora, Tomás? No le hice nada. ¡Ah, no le hice nada! ¡Ahí viene la señora Dampo y se... No, él no tuvo que ver nada que ver con él. El problema ahora es Martín. ¿Sabe lo que pasó? Yo estaba recorriendo las aulas y lo encontré haciendo esto y en clase de historia. ¿Qué me cuenta? Pensé que iba a volver más cambiado del intercambio, pero me equivoqué. ¿Me están cargando? No, pensé que había dibujado una mina en pelotas en... No sé, dibujó un corazoncista y puso a Paz y Martín. O sea, eso es tierno, ¿no? ¿Quién no ha hecho eso? Quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¡Marinaten! ¡Tobiten! ¡Cachuchen! ¡La puede seren! ¡Estén! Está bien, controlese, señorita Lucrecia. ¿Qué le dijo? Es que ya mismo tengo que tirar esto a la basura, sí. No, 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 de ninguna manera me tengo que llevar esto porque es la prueba del delito. Eh, no, la prueba del delito la voy a guardar yo. ¿Por qué no puede ser el que te vas haciendo, Nelson? ¡Lorence! ¡Lorence! La única que se está derritiendo con la carita de Fede, con la carita de enamorado de Fede. Está muy tierno, Fede. Está como muy... Sí, háblame más que todo lo que digas me interesa, aunque digas una idiotez, porque eres impresionante. Está como con ese mood y yo estoy como... ¿Cuál es tu invitación por seriedad? Bueno, no sé, no me quiero poner... no quiero... Patricia Sosa. ¿En serio? Sí. ¿Y por eso? Sí. ¿Puedes hacer algo? ¿Duró ese camino? Ahí está. Mirá qué lindo que quedó. No, no lo quiero, tíralo. ¿Cómo lo voy a tirar, Tincho? Es un recuerdo de tu primer amor. Es que recuerdo de mi primer amor, recuerdo de mi primer trauma. No digas eso, qué trauma ni trauma, escuchame. Es lo más normal del mundo que te guste una chica. Si no te gustara nadie, sería un papelón. ¿Podemos pasar? No, señoritos, estoy hablando de temas de grande. ¡Qué polémico lo que acabo de decir! ¡Qué polémico! ¿Por qué te tiene que gustar alguien? ¿Por qué tiene que ser mujer? ¿Por qué tenés ganas de...? ¿Por qué te...? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias a Dios hoy no pensamos así. Quiero creer. Pero bueno. Nada. Eran otros tiempos. Era otra historia. No había... Medallas o solo hambre de gloria. Ven de acá, si no quieren que los maten. No, no, pero ¿qué hemos pensado? No sé, no sé. No, no sé. No sé. Tincho, cambiá. Pero cabrón, no me gusta verte. Sí, en serio. Si a Domenech nadie le da bola, si a la directora esa que es una amarga nadie le da bola, no es un problema tuyo. No te hagas cargo, vos tenés que disfrutar. Flor, vos no entendés, el problema soy yo. Lo mío es una pulsión destructiva de mi inconsciente. Pero no, ¿qué pulsión y qué pulsión? Vos estás enamorado de paz. Disfrutalo, vivilo, aprovechalo. Es re lindo lo que te pasa. No, no, pero igual es un amor imposible. Ninguna chica es imposible hasta que no te corta el rostro por lo menos tres veces, ¿no, Flor? No sé, Franco, no me dedico a las chicas. ¿Cómo te fue con la morochita? ¿Te rebotó? No, no, algo peor. Me trató como si fuera el hermanito, ¿me entendés? Yo le gusto porque... porque ella piensa que no quiero salir con ella y porque soy diferente a los demás. Eh, Tiencho, te faltó sacar el A de la manga. Mirá, Franco, gracias por tus consejos, pero no me sirve ninguno, ¿sí? ¿Cómo no? ¿De qué consejos hablan? Flor, ¿te animás a dar una clase conmigo? ¿Una clase de qué? De cómo seducir a una chica. Vale, vení, vamos. Ustedes tomen nota, ¿eh? Por acá. Franco. ¿Por qué los nenes me tratan así, Albertito? Yo pensé que me había ganado su corazón. Pero parecía que me equivoqué. ¿Y eso? ¿Por qué siempre el actor que hace de Pedro hace personajes tan desagradables y tan con ganas de cagarlo a trompadas? No es nada contra vos, señor, que interpreta a Pedro, pero... Así es, claro, mi amor. Perdón a Milda No, chiquis Ya sabía Ay, qué braca de un niño Pero qué carajo es eso Ay, un murciélago editado con Sony Vega ¿Qué carajo es eso? Sosteniendo la mirada ¿Te acordás que te dije? ¿Vas anotando? Sí Cuando te estás sosteniendo la mirada Es importante que se lo dije La mirás La mirás Y le decís Los ojos son muy importantes La mirada es muy importante Pónelo, eso que subrayen ¿Qué ojos? Por favor, qué ojos ¿Qué, tengo una lagaña? Ay, me muero, me muero, me muero No sé, si me dicen eso Yo te juro que a veces A veces se te juro Utilízalo, utilízalo ¿Sí? Sí Sí Pero ya se fue Ay, ya se fue Me muero Bueno, yo también, ya me voy No, no, ¿cómo? Voy al baño un poco No, pero en el mejor momento no Bueno, sí, anotá que las mujeres También vamos al baño Para ponerlo más linda Para arreglarlo Sobre todo si estamos con un chico Que nos gusta ¿Entendés? Toda una situación Si te gusta, no te vayas Bueno Dios, acercate a él Sentí lo que siente él Sentí su respiración Como late su corazón Sentí su boca Alguien me va a explicar ¿En qué anda? Tom Freezen ¿Qué haces ahí? Ada Estábamos 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 jugando Estamos esperando ¡Noooooo! ¡Wadafuck! ¡Dios! ¡Dios! Si había una misma posibilidad De que Fede besara a Flor En este capítulo Se fue Al diablo Porque después de Franco Y ese beso ¡Dios! No se enroje Porque no es nada Del otro mundo Es una pavada No estamos haciendo nada malo En serio Yo no dije eso Yo solamente pregunté Bueno Franco nos estaba Dando una demostración Sí, una clase De cómo conquistar chicas Eso Franco Sí Claro ¿Y una clase para quién? Pa Sí Está bien Pero de todas maneras Ustedes deben tener cosas que hacer En este momento ¿No? Sí Sí Vamos Sí Es que no Hasta luego Hasta luego Con tus clases Vamos a tener un Problemo La pedí cuenta Estuvo cerca Así que Martín Está queriendo aprender A seducir chicas Sí Parece que se enamoró Por primera vez Bien Lo compadezco Pobrecito Es una etapa tan complicada Pero es la mejor Es la más linda Sí, es verdad Pero es Es una etapa difícil Uno Está empezando a descubrir Quién es Intenta Descubrir Sentimientos propios Y también es importante Que los pueda expresar ¿No? Porque a veces Cuando uno siente algo Y lo reprime Como alguna gente Digo Eso es feo Sí Eso es Es difícil Sí Lo más Complicado Bueno Eso y lidiar Con la sensación De que el otro Te puede Y cuando lo ves Se te cae el mundo Y Te encanta Y ver que el otro Tiene un brillo especial ¿Sabes qué? De verdad estoy muy contento De que podamos Tener esta charla Ahora porque no No sucedía Hace mucho tiempo Y Y me parece que es bueno Nos podemos Sentir como dos Adultos Y Dos personas sinceras Sobre todo Esos sinceras Porque yo siempre Tengo la impresión De que vos No me estás diciendo Toda la verdad Bueno Quedate acá Saca el nuevo aviso Y sin hacer ruido Por favor No, no No voy a hacer ruido Pero yo me pregunto ¿Qué tengo que hacer yo acá? Yo tengo mi vida Tengo cosas que hacer ¡Me quiero ir! No, no Pero no podés Porque si te llegan a ver Adentro de esta casa Se le puede ir toda Flor Así que no Claro Justamente por eso Yo por Flor Quiero desaparecer No, no Pero no podés Porque esta casa Está llena de gente Que va y que viene Así que es imposible Es tan difícil Entender esto Ay, ya, ya No te me hagas la cocorita Vos, eh Decime dónde está Flor Eso es lo que quiero saber ¿Dónde está? Eso que sé Debe estar trabajando por ahí Busque y ataque Yo la voy a buscar, ¿sí? Pará Acá me tengo que quedar Sola Ah, bueno Usted no hay miedo Los grandes son Tierra de los chiquitos, eh Dios Mi loca Me quedo encerrada En este cuarto Voy a ver a dónde Fue esta nena Me voy Voy a la cocina Y voy a... Para conseguir más plata Al cardito Al cardito debe tener ¿Qué va a tener Esta chilusa muerta De hambre? Por favor Se fue la yegua A mí No me van a volver Los que son nenes Soy Nilda Santillán Y me he enfrentado Con peores monstruos Soy la única que le parece Muy pelotudo Todo esto O sea Por un dibujo de mierda O sea Es más Yo diría Oh, un dibujo Qué lindo regalo ¿Entienden? Es como No diría Oh, un dibujo No Es el fin del mundo No Es solo un dibujo Son demasiado Para mí No Ah, toma Con la vista Flor No, no Está trabajando Por ahí Ay, ya sé Que está trabajando Pero dónde Tengo que decir Pará, pará No trabajes conmigo Capaz que está Con la vieja Con la vieja mayor Vale, podemos Claro, no Con la vieja mayor Sí Hola, estamos ¿Qué te pasa? Atrás Atrás, hijos de Satanás Bueno, no, no Lo que pasa es que Nosotros estamos buscando a Flor No, no Ni que desaparezcan de mi vista ¡No, no, no, no! ¡Arragué, te loco! Sí, sí, sí ¡Arragué, te loco! Ah, la momia piró Y claro Es una santillón Y en la psiqui toda doblada Va, como dice Martín Sí, sí No sé por dónde Le saltó el friquite Como dice Flor ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No sabía que había alguien. ¿Qué te pasa? No sé. No sé, lo abandoné mucho tiempo al piano. Es increíble, la verdad es que me había olvidado lo bien que tocás. Es increíble cómo aprendiste. Yo me había olvidado lo bien que me hacía el piano, no sé. ¿Y por eso estás triste así? No, no. Estoy triste, por eso es que... No sé, me da mucho miedo porque no... Maya, cuando está calmada y es así de tierna, la quiero y quiero que sea mi mejor amiga. No estoy segura. ¿Qué pasa? Bueno, a mí me parece que no estar seguro a tu edad, que es un adolescente, no está nada mal. Eso es normal. Y me parece que en algún momento vas a encontrar un rumbo, un camino y vas a estar más segura. Ojalá. Ojalá. Maya. La sorpresa que se senta del piano. ¿Cómo que vas a sentar en el piano? Yo te prometí algo, que si vos te curabas, yo iba a retomar. Y aquí estoy. ¿Cómo podés creer? ¿Cómo podés creer? La cosita de mí. Muchísimas gracias. Esa es la alegría que me das. Y la alegría que le darías a mamá si te escuchara sentada acá tocando el piano. ¿Y cuéntaselo, Mein Kind? Seguro que Frau María te va a oír. Como decís, siempre floricienta. No. No discutir. La gente que le quiera, aunque se vaya, nunca se va del todo. Siempre te va a ayudar. Por favor. Bueno, mamá, ya le escuchaste tocar a Maya. Yo, por mi parte, te prometo que le voy a conseguir el mejor profesor que pueda. Te tomo la palabra, ¿eh? Además, te prometo que no voy a dejar de cuidar a tu niña animada. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Estás hablando con el cuadro? No. Sí. Sí, estaba hablando con el cuadro. Hay que llamar a la noticería, ¿eh? Porque no puede ser. Acá nadie se ocupa de la alimentación de la familia. Hay que llamar. Perdón, pero floricienta ya prepara toda la comida. O sea, todo el gusto. Ah, por eso. Justamente. Con más razón. Define, 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 por favor. Bueno, listo. Está bien. A ver, Gareta, mostranos con qué nos sorprende la nueva cocinera de la casa. ¡Qué maravillosidad! Para ser salido del canal de Curina. Cariedad. Me salió un besito. Muy bien, se nota que aprendiste rápido. ¿Vio? Y no sabe lo que va a ser mañana. Voy a hacer unas panquecas, un... Un os. ¿Dónde vos me voy a decir para que la busco a Flor? ¿Pero por qué? Eso no tiene secretos para mí. Eh, bueno, pero eso sí, esto es confidencial, ¿eh? No, hables en difícil porque yo a ti dije que no entiendo nada. No, por favor. No me hagan nada, no me hagan nada. ¿Qué te pasa, Anila? Le hicimos algo. No se burlen. Lo del murciélago fue demasiado. Es que... No, no, está nada que ver, ¿eh? No, nada que ver. ¿Cómo que no? ¿Y quién haría una broma pesada así en esta casa? Y alguien que quiere que usted se vaya. Claro. Escuchame, esta comida ya está cocida, así que no me la metas al horno. Te lo pido, por favor. Mirá, está bien que yo sea un poco no, que me cuesta, pero estúpida no soy. Además, si lo decís por los pollos, yo no fui. Ah, me vas a decir que los pollos se prendieron a fuego solitos. No sé, puede ser. Pero se le podría preguntar a la señorita del pena que estuvo en la cocina mirándolos atentamente por el retrovisor. ¿Qué miran a mí? Este capítulo es... Perfecto. Yo no fui, mirá, se me voy a arruinar las uñas maniobrando el horno, el pollo, la... Por favor, yo. Vengo. ¿Te miraste, tía? ¿Qué? ¿A dónde? ¡Ah! ¡Ay, flor! ¿Tanto, santo? ¿Te gustan las flores? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? No, este... Estaba pensando en otra cosa, ¿no? Me di cuenta. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo te fue el primer día de clases, bien? Ah, no, ni me hables. Es un desastre. Me tomaron tres pruebas. ¿Tres pruebas? Sí, muy mal. Ah, una vieja de literatura. Tiene un olor. No sé qué es lo que es, pero no sé, no se baña, no sé qué hace. ¡Qué asco, Fran! Es un asco, en serio. Te ríes de todo. Bueno, Franco Fritzemalden es así. ¿Y quién es Flor, Fran? ¿Es la niñera? Sí. Sí, es la niñera. Ah, sí. Y es de ella de quien te enamoraste, ¿no? Sí. Sí. Sí, es la niñera. Sí, es la niñera. Sí, es la niñera. de cuarta. Cállate, basura. ¿Quién te mandó? Miñata mayor, ¿no? ¿Usted está? ¿Qué pasa conmigo, Florencia? Décimelo ya. ¿Qué me ves? La cara de idiota. ¿Qué pasa? A ver, perdóname. Lo que pasa es que en esta casa me llaman de acá, me llaman de allá. No puedo ocuparme de vos. Perdóname. Bueno, está bien. ¿Viste que hice dos tortas nuevas? Muchas gracias. Mil puntos. Te vas a ganar con las tortas nuevas. ¡Sos una reina culinaria! ¡Una reina culinaria! ¡Florencia! ¡Losotarán! ¡Ocupado, ocupado! ¿Ocupado? No, 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 no. Entra, no, entre. Fíjate, váyase. Váyase porque no puede porque es por las tortas. ¿Qué tortas? Porque es una tabla para las tortas y si más tortas somos un barallón acá adentro con un montón de tortas necesitamos. ¿Pero cómo te cocinas tanto en tan poco tiempo? El vio, cuando me pongo, me pongo, cuando no me pongo, no me pongo. Váyame haciendo, váyame haciendo. ¡Losotarán! Florencia, ¿qué hace esta mujer en mi casa? ¿Me crees si le digo que es la primera vez que veo a esta mujer en mi vida? No. Ay, no. Freezer tiene razón. Me descubrió así. Señora, me quiero morir después de todo el esfuerzo que hizo esta mujer para cubrirme a mí. Diga algo. Que te calles. Señor, usted me puede explicar qué es lo que hace aquí en mi casa. Yo. Yo. Yo puedo decirle que a mí me importa un cuerno la familia Freezer Valden. ¿Cómo? Sí. A mí lo único que me importa es Florcita. Yo la quiero mucho. La quiero hasta el cielo. Es un tesoro. Y todo lo que ella me pida yo lo hago. Ella quiere que lave, yo la hago. Ella quiere que planche, yo planche. Ella quiere que cocine, yo cocine. Ella quiere que yo bañe a sus hermanitos con una esponja dura. Yo también lo baño con esponja dura. ¿Está claro? Sí, está claro. A ver, decime una cosa, Florencia. ¿Vos llamaste a esta señora Titina para que venga y cocine para nosotros? Sí, don Freezer. ¿Qué quería que hiciera? No se iba a envenenar a todos y seguía cocinando yo. No se por desesperación culinaria, no se por amor a ustedes. Por favor. No me creen. Aquí estoy. ¿Me puede escuchar? Perdónenla, ella es tan buena. No sea malo. Miren qué carita que tiene usted tan linda. Fíjale una carita de buenazo que mire, me da miedo de verla. Ay, don Freezer, creo que si me he hecho me voy a morir, me voy a ir abajo en la presión. No, 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 no. No, 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 no. Está bien, está bien. Te sorprendan esto. Sí, te voy a perdonar, pero con una carita. Ay, lo amo, lo amo a Fede en este capítulo. Dios. ¿Alguien más ama a Fede en este capítulo? La condición es que usted, Titina, acepte ser nuestra cocinera hasta que vuelva a nuestro chef, Antoine. ¡Aceptá! De ninguna manera. Perdón. ¿Qué hace esta estúpida, gorda cocinera acá? De ninguna manera voy a despreciar el ofrecimiento que me acaban de hacer. Le agradezco mucho cariño su ofrecimiento a darme un beso en el cachete. Si es terrible, cula mujer, se queda acá a cocinar o a lo que sea, yo te juro, me mato, ¿eh? Porque ¿sabe qué va a hacer? Me va a indigestar, me va a envenenar y lo que es peor de todo, me va a engordar así como ella. No la contrates, Federico, te los pido, por favor. Málala, por favor, las decisiones de esta casa las tomo yo. ¿Está bien? Bueno, está todo resuelto. No, 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 no está nada resuelto. Yo la contraté a Titina porque nosotros la necesitamos, pero quiero saber si hay algo más. ¿Hay alguna mentira más de la que me te había enterado? No, 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 la mentira no es lo mía. Me alegro entonces porque no hay nada que me ponga de peor humor que las mentiras. Casi me matás, Delfina, de cuerpo y alma. Me tenías aterrorizada. No exageres, Belita. ¿No me llames así? Ya no sos mi nieta. ¿Cómo pudiste hacerme una cosa así y encima echarle la culpa a los chiquitos? ¿Pero qué te pasa? Estás tan reblandecida con esos mocosos. Te pusiste buena con los idiotas esos y a mí me tratás como si fuera un enemigo. Porque te lo mereces. Estás igual a tu madre, sin moral ni sentimientos. Ay, me aburriste. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no desaparecés de mi vida para siempre? No te quiero ver más. ¿Qué pasa, Nilda? ¿Qué pasa, Nilda? Me voy. No, por favor. Dios. Este capítulo lo estoy viviendo con todo mi ser. ¿Entendés? Yo al principio no lo quería aceptar, pero bueno, no sé, quedé enamorado, ¿no? Pero no entiendo, Fran, ¿fue ella la que te gustó? No, que ella, si ella no hubiese tenido tiempo, ¿no? Fui yo, yo cuando la vi quedé enamorado como un nene, la vi ahí nomás es tan raro lo que se siente cuando estás enamorado, es terrible. ¿Entonces, Fran? No, bueno, entonces nada, digamos, ella no me cortó el rostro, no, no me dio chance, sencillamente me dijo que no. Es que raro, ¿no? Porque yo soy muy suelto con las chicas generalmente y que me pase esto es un poco, me parece que vengo en caída. Nada que ver. ¿Eh? Sí. No, digo que si antes me gustabas, ahora me gustás un poquito más. Sí. Y, ah, si querés yo puedo ayudarte a que te olvides de ella. Pero en vos, no sé, hay como un misterio, algo, algo que me intriga mucho. ¿Qué misterio va a haber? Sí, sí, sí. ¿Me vas a decir la verdad por qué se va? No, ya te expliqué. Hay una epidemia en mis campos, se me están muriendo las vacas y si no voy a controlar me quedo pobre en una semana. ¿Qué? ¿Se va a quedar pobre usted? Pero bueno, si no me quiere decir. Está bien, está bien. Espero que sea para bien. Sí, yo también, pero ojalá. Sí, querida. ¿Por qué no le dice a Flor que Delfina le hace un montón de maldades para que se vaya? Eso es injusto que nadie lo sepa. Cállalo. Delfina es mi nieta y no la voy a traicionar como si fuera un extraño. ¿Entendido? No, ya lo van a entender algún día porque la sangre tira. Bueno, basta, basta, basta. Besitos, besitos. Esta vieja resongona ya se va. Lilda, permítame, por favor, que la alcance hasta el aeropuerto. No, ya pidieron que me. No, de ninguna manera, entonces, permítame que sea Pedro entonces el que la lleve. Ah, eso sí, me encanta. Así lo hago rabiar hasta último momento. Bueno, a ver, que Techito se despida de Agatha, a ver. Besito, besito, besito. Pobre. No, no la molestes. La van a despertar y va a saltar. Bueno, bueno, si querés, llévate Techito. Total, yo ya tengo con quien peleando. A robarte. Que no se felice a nadie, pero bueno. Ay, bueno, 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 Techito, depacito, depacito, que tengas una vida feliz, Cuídate. ¿Por qué le da el gato? Dios. Yo ni en pedo, le regalo mi gato a... nadie, es como, es mi gato, no como, pero no. No le quíatelo. Pasito. Chau, gata. Chau, chau. Bueno, bueno, después haga que tengan hijos, así, así nos trae uno. Claro, muy buena idea. Chau, chau, amor, solo chau. Chau, 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 chau. Hasta pronto. Me encanta que interpretes mis deseos. Si le decís por lo que le dice la vieja, la verdad que no me salió nadie, me preocupa. Ay, no, pero no te preocupes por la arpía, que yo ya me encargué de todo. Lo importante es que se va. ¿Y si me denuncia con tu novio? No, no, no te preocupes. No, si vuelvo no existís. Cuidado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde te llevamos? ¿Dónde te llevamos? ¿Dónde te llevamos? Sí, sí, sí. Atenece que sí, tenéis un buen viaje. Pedro, por favor, necesitaría. Re natural el chaval, viste Se bajó y estaba como Acá no pasó nada Si fueras tan amable que le alcances a Nilda al aeropuerto Si, si señor, gracias Este va a ser un viaje Super divertido De por acá señor, si no camina tanto Yo le abro Nilda ya sabe que esta es su casa y que puede volver aquí cuando guste Gracias mi querido Bueno, no llegamos a conocernos mucho Pero Para ti tomé mucho afecto Gracias Te deseo que seas muy feliz con mi nieto O con quien sea ¿Entendés? ¡Gresa! ¿Qué haces vos acá? Pero que lindos consejitos que le estabas dando a mi novio, Belita ¡Delfina es tan loca! Yo me bajo así ¿Estás secuestrando a tu propia abuela? Por favor, no escandalices, Belita Estamos siguiendo las órdenes de tu mimado Hasta no ver que te subís al avión y te alejas para siempre No vamos a parar No te conté Me llevo a Agatha y a Techito Abrí la ventana Nos vamos a tirar por la ventana, Pedro Si abrís, te tiro la gata a la cara Y te juro que lo hago, ¿eh? ¡Ay, qué dulce es el sabor de ti! Nunca pensé que iba a extrañar tanto a la vieja rara esa, ¿eh? ¿Y vos? ¿Estrañás a Techito? Ay, pero es un gato sarnoso Hay como millones en la calle Muchos Igual en ninguno se llama Techito Claro, pero yo si quiero mañana salgo a la calle Me arrebato al primero que veo Y me lo traigo para casa Fácil, fácil Ah Sí, puede ser Yo cuando estaba en la calle, por ejemplo Me hacía miedo a un montón de gatos y perros Pero está muy bien, obvio Eso es lo que hago yo ¿Seguro que está bien? Sí Está bien Está bien Está bien Está bien Pero no tiene ni puto sentido que haya dado el gato Fue como que, ¿por qué carajo se lo dio? No sé, fue como Bueno Y te doy al gato porque en realidad El que nos prestó el gato para hacer las escenas Quiere que se lo devolvamos Y bueno, nada Es una buena manera de que el gato Se vaya de la escena sin matarlo Sos muy dulce, Lucía Vos sos muy dulce ¿Pensás que puedo ayudarte a que te olvides un poquito de flor? No, no sé Va, por ahí si me das otro beso puede ser Si me das otro beso, sí ¿Otro más? Sí Oye, mirá ¿Ese no es franco? ¿Qué hace con esa taradita? Mirálo No, acá el único taradito soy yo que no emboco una Y encima mi hermano gana en todas Hola, Charly, querido Sí, soy yo, Malala Mirá, mi amor Yo te conseguí ese dinero que me pediste Pero tengo que tener alguna certeza que voy a recuperar Toda la plata que invertí, ¿no? Qué alejada que papá la tiene clara Está bien, no es por eso Lo que pasa es que, bueno Yo soy una mujer de negocios, ¿entenderás? Y me gusta caminar en terreno fino Sí Cachito, decime Perdón, Charly ¿Cuándo puedo entregarte todo ese dinero? Definitivamente, mamá le está pagando a ese tipo Cacho, es un taxi, voy ¿Quién se le da las llaves ahora? Se quedó pelado al timbre ¿Cómo le va, señorita Lucrecia? ¿Sabes lo que me pasó? Esta mañana vio que vine temprano Sí Me olvidé el portafolio Ay, qué maravilloso Me di cuenta recién No sé dónde tengo la cabeza Bueno, hasta luego, hasta luego Ah, no está, no está Ah, no se la vente Ay, sí, es eso Bueno, lo recupero, que bueno Hasta luego Quiero que me cuente Dígame si pudo levantar el peso Al nuevo revoltoso de la familia Martincito ¿A Martín? Sí, lo levanté No, no sabe cómo, no sabe cómo Hasta luego, hasta luego ¿Sabes qué? Tengo noticias de Dominique ¿Sí? Llegó Bárbara a la casa ¿En serio? Sí, están todos muy contentos Ay, no le puedo creer Se extraña mucho Sí, qué alegría Bueno, hasta luego, ¿eh? Bueno, señor Rodríguez ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ay, señor Federico ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, bien ¿Alguna novedad de Dominique? Justamente, le estaba comentando a su tía Que el tabal Llegó bien ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué mi tía? Eh, ¿cómo que tía? Su tía Lucrecia, obviamente, es... Bueno, no hubo besos Pero la verdad que la pasé muy bien Este capítulo fue muy gracioso Y pasó de todo Federico estuvo muy agradable Lástima que no hubo besos Pero hubieron un montón de cosas muy copadas Lo único malo es que se fue La querida Nilda La voy a extrañar, señora Así que, en fin Espero que les haya gustado el video de hoy No olviden darle un like Comentar Suscribirse si no están suscritos Que me ayudan un montón A que mi canal siga creciendo Y Nos vemos en el próximo video Bye Chau 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 ¡Gracias!